vamos a alemania y ya sabéis que es raro que no hablemos de alemania hablemos de nazis no alemania prohíbe una secta neonazi que adoctrinaba a menores de edad el gobierno de alemania a través del ministerio de interior ha informado la prohibición de una asociación con un nombre alemán que se puede traducir como comunidad de la raza o comunidad racial comunidad germánica de fe en un modo de vida acorde a sus esencias es decir unos nazis vale porque ya sabemos pues bueno todo lo que viene cuando hablamos de alemania hablamos de organizaciones que hablan de carácter racial no de volver a las esencias porque estamos hablando de ideología que desarrolló el partido nazi y por una ideología también volkis no que es un poco es anterior a esto entonces bueno esta organización que teníamos ahí formada por múltiples miembros de distintos municipios no era solamente una organización nazi al uso es decir no era no tenía una carácter solamente de partido sino que tenía pues bueno un carácter de secta según el ministerio una importante interfaz para estela en el hace de semana enfocada en la defensa de la supremacía de la raza nórdico germania germánica y la visión del mundo orientada al nacionalsocialismo histórico vale con valores como supremacismo blanco racismo xenofobia etcétera todas estas ideas además no se quedaban solamente como hemos visto en lo político se orientaban ser pues bueno una cosmovisión y arraigarse pues bueno en la familia a los niños etcétera no un motivo por el que bueno se ha actuado con contundencia para disolverlo porque ya sabemos que alemania con estas cosas que no están de contundencia aunque lamentablemente pues simplemente no está saliendo demasiado bien o con la subida de alternativa por alemania que hay movidas majo de nazis es un tópico alemán y nazis pero lo cierto es que bueno ahora profundizaremos un poco en todo este tema de gente porque explicar qué pasa para que un país que prácticamente todo lo nazi está prohibido sea uno de los países donde más cosas nazis aquí no es es un poco paradójico y paradigmático pero bueno hablamos de cosas nazis que ha pasado en alemania a ver parece ser parece ser que el ministerio del interior me niego a pronunciar su nombre en alemán ha sacado como un comunicado donde bueno básicamente las noticias es el comunicado los medios han hecho el contexto comunicado y poco más y alguna declaración aislada de los medios locales alemanes donde básicamente la la secta al gm y saft germin se java es gm saft espero haberlo pronunciado bien que se traduce al castellano como comunidad de la raza o comunidad racial comunidad de je que comunidad comunidad que no me extraña que la llave disuelto con lo que cuesta pronunciarlo comunidad germánica de fe en un modo de vida acorde a su esencia otra cosa no pero no no hombres guapos es que en el mundo hispanohablante vamos al grano que como se llaman nuestras sectas opus de yunque yunque testigos de jehová ya es como rimbombante mormones no aquí a geminsaf germain se jau es gemensaf maravilloso maravilloso aquí otra cosa no pero en nombres de sectas vamos a ver vamos a lo que vamos a ver bueno qué le pasa a la comunidad racial guión comunidad germánica de fe en modo de vida acorde a su esencia pues que según el ministerio público el ministerio interior alemán ha dicho que que va a ser que la tierra que no le termina de gustar básicamente lo calificado de secta de secta neonazi bueno ha cerrado ha cerrado lo que viene siendo la secta y grupos asociados tenía una filial se había generado con una estructura alrededor de hecho una de los grupos asociados más importantes se llama familia en web o acción familiar acción familiar en castellano que básicamente la parte que se encargaba del adoctrinamiento a menores que por eso ha saltado un poco al al panorama no el tema de porque claro cada equis tiempo algún grupo neonazi es prohibido porque la ley alemana es muy clara al respecto de hecho la semana pasada creo que fue la filial alemana de hammer skin hammer skin es una secta nacional socialista nazi que nació en estados unidos y la filial alemana la han prohibido la semana pasada tras cada equis tiempo la van cerrando pero claro aquí se ve que había un componente más chungo más más mal rollero además mala vibra total y es por esto porque parece ser que se dedicaban a organizar varias actividades como campamentos reuniones mítines y tal enfocado a nanos enfocado a chavalado a chavales con el objetivo básicamente de meterles ideas xenófobas supremacistas blancas racistas apología al nazismo negación del holocausto y una especie de una suerte de fe pagana nórdica germana qué bueno en palabras de el misterio del interior atenta contra el orden constitucional y el entendimiento entre los pueblos que son textos literales además de la ley fundamental de la república federal de alemania es decir directamente contra contra la legislación que prohíbe pues ya lo sabéis este tipo de organizaciones esto lo ha dicho nancy fisher que es la ministra y bueno ha hecho como una mega hiper redada de 700 agentes inmuebles viviendas de por lo menos 39 miembros de la secta en 26 municipios en 12 landers del periodo de 12 estados las regiones del país básicamente lo raro aquí se ha flipado la estructura que tenía y se estima que tenían alrededor de 150 miembros entre todas sus todos los grupúsculos de hecho se habla de unos noventa unos 90 miembros aproximadamente y 40 de ellos digamos como muy fijos no 39 40 que serían los que más implicados los que vivían por y para la organización que se entiende o entiendo yo al menos que serían sobre los cuales han hecho las principales redadas nuestros este número esos 39 miembros sabe que nos hagamos una idea a ver qué comentáis por el chat había aquí también hammerskin hacia hace tiempo si va aquí se prohibió en hammerskin es conocido por ser un grupo agresivo de hecho hay un en eeuu una persona que estuvo en hammerskin que se llama cristian cipollini ese que luego junto a otros ex miembros de esta secta montó life after hate que es una organización que ahora se carga de sacar a gente del radicalismo de extrema derecha básicamente y venían de hammerskin o sea la gente que en fin si buscáis por internet encontraréis muchas noticias al respecto médico maido cascasio nada descansa y dices que te vas a currar genial programa muchísimas gracias la síntesis en alemán es complicada aprender a escribir eso es un v2 en alemán es un poco de copia pega estáis ahí comentando cosas muy interesantes bueno básicamente la investigación alrededor de este grupo a pesar de que era de que tenían poquitos miembros porque la verdad es que no es muy no es muy grande parte de una investigación de que trata del año 2020 ya sabes que el 2020 fue un año por el tema de la pandemia donde proliferaron muchas ideas de extrema derecha muy influidas por él por la burbuja del negacionismo el conspiracionismo ya sabéis que aumentó durante la pandemia sabéis que hay un hecho ahí bastante claro y uno de los grupos investigados ha sido este que además bueno aparte de que se hacía un proselitismo racista de hecho la idea de este grupo es que fijaos fijaos la cosa que vi era hacer una especie de de selección de personas en base a su perfil racial sabéis que esto de las razas no existe y se estimulaba a los miembros de la secta a tener hijos a hacer eventos familiares y demás para bueno pues generar una especie de comunidad blanca con ideas supremacistas y que estuviesen aisladas del exterior para que no se mezclaran con otras razas ojo y de hecho aunque a 150 miembros en algunos eventos llegaron a juntar hasta 300 personas que se dice poco que se dice poco de hecho el uno de los lemas de la organización era hasta la muerte frente a todo enemigo de la familia el clan el país y el pueblo de raza germánica y fe germánica y otro de los lemas también era la lucha forma parte de la vida y es necesaria para todo de venirse y morir con lo cual sospechan que estaban haciendo también apología a la violencia en algún momento cuidado es más este grupo ha acogido este grupo han pasado terroristas condenados de ideología neonazi como stefan ernst o uno que es bastante conocido en alemania que se llama ralph volumen no sé si se pronuncia así que ambos han estado implicados en asesinatos este último además fue condenado a 10 años de prisión por considerarse cómplice de un atentado cuando pasó por una organización muy conocida cualquiera que estudie todo este tema lo conoce aquí en españa no se conoce tanto que es latina socialista underground traducido en el castellano como clandestinidad nacionalsocialista que fue conocido en alemania por su violencia por hacer atentados terroristas no de hecho se relaciona con el atentado terrorista donde murieron nueve personas el grupo fue prohibido después de este atentado obviamente en año 2011 pues este tío después de este grupo está en este grupo se pasó al otro para que nos hagamos una idea del peligro que representa por ahí decís endogamia 150 miembros que puede salir más es que ojo ojo con esta cuestión el tema es esta secta de donde sale porque tres años de investigación pues es una de las asociaciones nacionalsocialistas una de las organizaciones más antiguas las antiguas de alemania he hecho a su creación data del año 57 cuando fue registrada como asociación en la ciudad de berlín pero viene incluso de antes no viene de un grupo religioso previo pagano de que aparecen en el año 51 llamado ventos creíble y hardware hay fácil en castellano traducido como un círculo de confianza de los compañeros de la buena fe ojo que seguro que lo ha pronunciado de manera perfecta en seguro que no han descubierto el protagonismo de los estado practicando y ahora su logotipo el logotipo de este grupo antes del año 57 era el firm un sur igual habéis visto es un logotipo en honor a irme que es una deidad de la mitología nórdica y es como una especie de pilar que se divide en dos hacia el final que se supone que conecta al cielo con la tierra bueno en principio este grupo existe como religiosos fenórdica etcétera y sorpresa lo funda un profesor william kuserov que es totalmente nazi totalmente nazi en el año 51 después de la segunda guerra mundial pero quien fue el crucero este pues tiramos más para atrás y en el año 27 año 1927 seis años antes de que ganara el partido nazi las elecciones en alemania y accediera al poder ya existía como grupo religioso como grupo religioso y a partir del año 32 es cuando empiezan a adoptar línea una línea más política de corte nacional socialista esto lo comenta un historiador un renanco que os lo recomiendo en un libro que se llama el movimiento religioso alemán vale donde investiga estos cultos paganos lo que luego tuvieron mucha relación con con el nazismo aunque por otro lado es cierto que parece ser que la relación se limitó a ideológica o política que no hubo una relación directa no una financiación de un grupo a otro sino que obviamente coincidían a nivel político y religioso y luego a partir de y luego en cuanto se fundó a lo largo de las últimas décadas se ve que tuvieron a cuchillo se pelearon por las siglas por el nombre hubo divisiones etcétera incluso denuncias judiciales hasta que bueno en el año 89 es cuando obtienen la denominación actual vale bajo el liderazgo de un tío que se llama jagen rey que estuvo hasta 2009 y ya de ahí pasamos a la actualidad que bueno es al que es a partir de aquí donde se empiezan a comportar sobre todo de esta manera más sectaria a la pregunta es cómo es posible que hayan podido sobrevivir hasta ahora parece ser que este modus operandi más por de adoctrinamiento a menores etcétera pues es como más más actual de hecho bueno este tío sorpresa estuvo relacionado con el partido nacional nacional demócrata de alemania sorpresa partido nacional demócrata de alemania el npd para quien no lo sepa muy relacionado se considera el heredero histórico del partido nazi imagínate que a su vez se le considera muy relacionado con grupos con los neonazis es decir ninguna sorpresa ninguna sorpresa y nada básicamente este grupo tenía como principal característica que era como era una secta muy religiosa como muy le metían por tenían su propio calendario sus propios cultos o propios rituales y al final pues bueno los han desmantelado y la cosa ha quedado así y bueno pues te vas a comentar un poquito lo que estábamos haciendo antes no como la extrema derecha ha crecido en los últimos años en alemania de hecho no solamente existe este grupo también está uno que hemos comentado aquí muchas veces que se llama reich barger o ciudadanos del rey del rey que bueno los desmantelaron o no se los pillaron intentando articular un golpe de estado abiertamente imagínate imagínate la la película no y en estos últimos años ha habido un auge de estos pequeños grupos sobre todo que se han alimentado mucho de las teorías de la conspiración como el gran reemplazo el plan calergi cuando incluso no y ya dijo en 2021 del gobierno alemán que eran uno de los principales peligros en alemania vale por otro lado están achacando que de repente estén prohibiendo este grupo y otros como hammerskin a que son las elecciones regionales en baviera y en gese y bueno un intento de limitar la influencia de estos grupos a nivel político porque alternativa para alemania que digamos el partido de extrema derecha con el partido de ultraderecha que en estos momentos tiene posibilidades de disputar algo a nivel político es segunda fuerza segunda fuerza un partido que además se ha ido radicalizando a por los agigantados y que bueno se ha creado ahí una escena política muy 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 complicada entonces pues bueno más allá de que se haya disuelto una secta neo nazi pues señalar que esto no es una gota en el océano que señalar que esto es una gota en un océano muchísimo más grande así que esta es un poco la noticia no es tienes algo que comentar pues poco más simplemente es un síntoma no de como el nazismo no de como el fascismo en alemania pues para nada está muerto y además como la verdad es que tenemos constantes noticias que salpican un poco el panorama político con estos grupúsculos cada vez que ellos en sí por bueno no son relativamente relevantes además la mayoría son muy pequeñitos pero sorprende la cantidad que hay por todas partes y sobre todo la radicalización como has comentado la alternativa para alemania no un partido de extrema derecha homólogo a box que inicialmente pues era un partido mucho más moderado de lo que nació el box de abascal no es decir un partido centrado en un aire económico pero con ciertas teorías racistas que sorpresa pues ha derivado en un partido extremista dominado además por un ala con conexiones nazis no es decir y la verdad es que lo más lamentable es que la fed está ahora ya la segunda fuerza nacional posiblemente y con el mismo puesto en varios territorios quizás incluso algunos rozando el primer puesto y además con los con la derecha clásica y los liberales pensando que bueno que quizás sea momento de volver a pactar con los sucesos de los nazis tú oye esto no quiero decir nada pero pasa algo muy parecido hace 100 años con las mismas personas entonces pues bueno la tristeza se repite primero como tragedia después como farsa no estamos parece que estamos un poco ahí y hay que estar muy atentos a qué ocurre con la fda y con las elecciones alemanas donde este partido quizás pueda tener fuerza y recordemos que es decir tiene líderes que han llegado a decir que bueno que a los inmigrantes hay que hay que gasear los no como se hacía como se hacía antes con los judíos y estas barbaridades entonces esto pues bueno no tiene ninguno no es ninguna broma no y y y y y y y y